Vamos a continuar, porque atención a esta noticia, dice, la amnistía de Sánchez ya llegó a la justicia de la Unión Europea. Dice, un abogado la recurre. Dice, hace dos semanas el Partido Socialista Obrero Español registró en el Congreso de Diputados una proposición de ley de amnistía. Con esta concesión, a Junts y Esquerra Republicana, entre tantas otras, Pedro Sánchez consiguió ser investido presidente del Gobierno. Sin embargo, se está encontrando con múltiples obstáculos en su camino para sacarla adelante. El Partido Popular ya anunció que, una vez sea aprobada, la recurrirá ante el Tribunal Constitucional, ya que considera que es del todo inconstitucional. Además, en el Senado los de fijo, con su mayoría absoluta, están tratando de obstaculizar su aprobación con un choque institucional sin precedentes en la Cámara Alta y Baja. Y ahora un abogado ha presentado un recurso particular ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque ve claros indicios de que la ley atenta contra la separación de poderes. El abogado y empresario Curro Nicolau, quien ha ofrecido una estetista al diario, es diario, pretende que la Unión Europea actúe cautelarmente contra la proposición de ley de amnistía. Es un recurso que he planteado frente al Tribunal General. Es un tribunal específico para casos de particulares. En este caso, es un recurso de anulación que se presenta al amparo de lo previsto en el artículo 19.2 del Tratado de la Unión Europea, que permita a cualquier particular aproximarse al tribunal cuando alguna institución no está actuando, explica este señor. Pues amigos, lo cierto es que, señor Araujo, lo cierto es que verdaderamente para poner el dinero a la sección, a esta norma tiene que ser una institución, evidentemente sería bueno que lo hiciera el Tribunal Supremo, en este caso, y claro, no puede poner un recurso a una norma que todavía no existe. Claro. O sea, hay que poner recursos y quejas y demandas a normas que existen. No sé yo hasta qué punto va a llegar este recurso a algún lado. Bueno, pero hay que situar también la intencionalidad. O sea, no tiene sentido que un policía, cuando ve a alguien que va a matar a otro, pues espera a tener el cadáver para actuar. Como no tenemos el cadáver, pues no vamos a actuar. No, hay una intencionalidad de cometer ese delito. En este caso, yo creo que también la intencionalidad es muy clara. Y hablando del tema del derecho comunitario, que precisamente por el principio de supremacía, tiene precisamente, frente a las leyes nacionales, pues tiene esa superioridad, realmente viendo lo que tenemos en la Carta de Derechos Fundamentales y el Tratado de Funcionalidad Europea, es realmente completamente ilegal. Y ayer yo comentaba algo que realmente fue bastante polémico, por la cuestión de que en este mismo escenario, don Jesús, estábamos en el año 36 y Europa, los 27 países en aquel momento Europa, se abstuvieron de, firmaron un pacto de no intervención cuando se estaba cocinando y preparando la Guerra Civil Española y por no actuar tuvimos después ese millón de muertos y, consecuentemente, la Segunda Guerra Mundial. Estamos ahora en el mismo estadio. Lógicamente no podemos comparar que sea la misma casuística, pero estamos en ese mismo escenario en el cual necesitamos que realmente Europa tome cartas en el asunto definitivamente, porque estamos en un proceso realmente muy, muy, muy grave.